E-E-N-L-B Bebe, me tienes en una nube Y siento que la ansiedad se me sube Sigo sin andar con la LV La glock en la aguantera Critican mi carrera No saben que muy pronto voy a cruzar la frontera Ellos no comprenden que mi vida es ser artista Y yo le dije a IE que me hiciera otra pista Ellos no me quieren dejar en sus entrevistas Estoy en el estudio y yo nunca estoy a la vista Si llego a Zapari a mi me tienen en la lista Mangoros, Moth, Leiva rompiendo a los terroristas La guila está muy necia, solo escribir por el Insta No quiero su DM, es mi carrera ser artista Bebe, me tienes en una nube Y siento que la ansiedad se me sube Sigo sin andar con la LV La glock en la aguantera Critican mi carrera No saben que muy pronto Juro que a veces la extraño Pero sé que ya a mí no Esta vida me hizo daño Pero mi alma se encendió La coroné Quiere viajar por el mundo cuando le di LSD Copamos con terroristas pero yo lo detoné Y en el piso lo dejé De inmediato me abrí En el club me la topé Nos fuimos para ese baño Suavecito la toqué Nos venimos a mi casa Pero ella nunca se fue El estudio, mi santuario Tu voz, mi calor Si entramos a la fiesta me siento la Vogue Si entramos a mi cuarto sigo siendo soul Me tienes en una nube Y siento que la ansiedad se me sube Sigo sin andar con la LV La glock en la aguantera Critican mi carrera No saben que muy pronto Voy a cruzar la frontera Milk Music